Tenemos la experiencia de que si el gobierno peruano no se convence después del pronunciamiento de sus autoridades correspondientes de que hay que darle el asilo a México o a donde fuera, a Castillo, Castillo no va a poder ser asilado. Muy buenos días, Nicolás. Bien, iba a esperar que en estos dos días iban a pasar tantas cosas. Pero a tu disposición siempre y felicitarte por el editorial. Yo podría suscribir todas y cada una de las palabras que has dicho. Hay que en este contexto muchos cambios por hacer, pero también hay que hacerlos con la prudencia que la coyuntura reclama. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Y una última cosa antes de entrar a tus preguntas. Me ha gustado el cambio de tono de Dina Boluarte haciendo el discurso ayer, buscando acercarse a los sectores, pero diciendo enfáticamente soy presidenta del 2026 y la Dina Boluarte de hoy que dice que en aras de poder conseguir una estabilidad política en el país, hasta eso es un tema que sería conversable. Creo que tenemos que tener todos disposición para manejarlos con operación, pero también con capacidad de renuncia para que la crisis política, la crisis alimentaria, la crisis social no se agudice más en un contexto difícil que vivimos en este momento en el país. Vamos a ir a la pausa, pero antes rapidito te voy a contar una anécdota. El hoy un amigo periodista extranjero muy divertido decía que lo llamaban de su central a decirle oye, no has entregado tu reporte hoy día sobre qué vas a hablar, no te preocupes, no importa, algo va a pasar en el Perú, porque en el Perú siempre pasa algo. Decía la única causa improbable de muerte en el Perú es el aburrimiento. Aquí siempre pasa algo y tenía razón, o sea, si yo te decía antes de ayer que Pedro Castillo en la tarde iba a estar preso, Dina Boluarte era presidente, es decir, simplemente no me lo creías, ¿no? O sea, era simplemente que fumaste, pero bueno, esas cosas pasan en el Perú, ¿no? Uno pensó en todas las posibilidades, ¿no? Lo voy a contar después del corte, si me lo permites, también, sobre ese mismo tipo de situaciones, pero vamos al corte porque... Eso, eso, tú, me gusta, me gusta que sea consciente Eloy. Estamos en exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, estamos conectados vía Zoom con Eloy Espinosa Saldaña, exmagistrado del Tribunal Constitucional. Eloy, si lo permites, yo quiero que antes que sigamos adelante, transmitirle desde acá mi más sentido pésame a Mate Altuve, la hija de la señora Marta Hildebrand que falleció el día de ayer y a su hermano César Hildebrand, con quien políticamente nunca tuvo relaciones, digamos, cordiales. Y yo quiero decir solamente que uno podía discrepar de Marta Hildebrand, no compartir sus ideas, pero era imposible no respetar su inteligencia, su cultura, su carácter, su rigurosidad, su culto a la excelencia, comenzando por la excelencia en el uso del lenguaje, y que eran, digamos, características que no se permitían o no eran perdonadas en una mujer décadas atrás, ¿no? Era más independiente y más inteligente de lo que estaba permitido serle a una mujer. Y yo creo que lamentablemente en el Perú hemos perdido la capacidad de, más allá de nuestras diferencias políticas, aprender a respetar a las personas más allá de sus opiniones, e incluso tener afectos más allá de las opiniones que puedas compartir o no. A mí me ha pasado una cosa increíble con Marta Hildebrand durante años. Cada vez que tenía una duda, Eloy, sobre la corrección de una expresión, yo llamaba a Marta Hildebrand y a cualquier hora, a veces estaba al aire a las diez y media de la noche, la llamaba y me contestaba. Y le decía a Marta, discúlpame, pero tengo esta duda, no es así, es asá, y me ayudaba a, por lo menos a tratar de hablar correctamente, ¿no? Pero yo creo que es una mujer que marcó huella, ¿no? Y que, insisto, más allá de las controversias políticas, fue una mujer especial, ¿no? Fue un personaje especial en la vida nacional. Y que, como eso debe ser recordada. Nada más. Descanse en paz, doña Marta Hildebrand. Nada más. Eloy, vamos. Sí, perdón, está sin audio, Eloy. Si me permites, 30 segundos, suscribo plenamente tu comentario en los dos aspectos. La calidad del aporte y de avanzada frente a la situación de, muchas veces, de retraso y de indolencia frente a la mujer, tiene Marta Hildebrand un ejemplar valioso de poder haber hecho que una mujer pueda ver en un país donde ha tenido que pasar 200 años para tener una presidenta alguien a resaltar, independientemente de las diferencias políticas. Y el otro asunto, honor y gloria a los que combatieron hoy y que nos permiten hablar como país independiente y poder hablar de derechos y poder ponerle límites al abuso del poder. No olvidemos ese sacrificio en un día como hoy. Por favor. Claro que sí. Claro que sí. Eloy, vamos a lo nuestro. Hay una controversia con respecto a si Pedro Castillo cometió un delito. ¿Qué delito cometió? Hay quienes han llegado al extremo a decir que solo emitió una opinión, que el delito de sedición no se... ¿Por qué no nos aclara qué es lo que pasó? O sea, lo que vimos, todos lo vimos y escuchamos todo. Pedro Castillo dijo, he decidido disolver el Congreso, intervenir los órganos del sistema de justicia y el Tribunal Constitucional. Eso lo dijo y está... No, ahí sí configura un delito. Lo que pasa es que algunos están pidiendo un papel para que acredite la comisión de un delito. Pero si yo, Nicolás, digo, saco una pistola y digo, te voy a matar, estoy cometiendo un delito, no necesito poner un papel. O sea, hay ciertas decisiones o ciertas acciones que se toman que por el solo hecho de realizarse violan bienes y, en este caso, bienes constitucionales. Cuando yo, presidente de la República, digo que voy a disolver el Congreso sin seguir el trámite establecido, que voy a intervenir las instituciones del sistema de justicia, que voy a requisar una serie de situaciones que cualquier ciudadano con una licencia puede tener, estoy cometiendo una serie de delitos. Y el más grave de ellos es, vamos a probar si estamos hablando solamente de rebelión o vamos a probar con las investigaciones si hay sedición y si hay también colaboración de algunas personas frente a la sedición. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? La rebelión es clara, rompo con las reglas de juego y quiero hacer lo que yo quiera. La sedición implica ya un nivel de coordinación para desmontar el orden constitucional, con lo cual las investigaciones de fiscalía determinarán si estamos en un delito de 10 a 20 años o un delito de 20 a 30 años y determinarán si hay colaboradores que también podrían ir a la cárcel. O sea, acá no necesito poner yo un papel para decir, oiga, señor, estoy haciendo un golpe de Estado. No. Y aun cuando fracasen el golpe de Estado. No. Este es un delito ya consumado. Lo que pasa que... Claro, esa es la interrogante. O sea, por ejemplo, en una entrevista al semanario de César Gillibrand, Betsy Chávez dice, no se consumó, por lo tanto no hay delito. ¿No? Eso es... Eso es... Yo discrepo respetuosamente con Betsy Chávez en este punto. No. Desde el momento que el presidente sale a leer el discurso que sale a leer, ya está tomando acciones que rompen con el orden constitucional. Para... Todos tenemos el artículo 46 que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces tenemos que movernos en el parámetro constitucional. El artículo 117 es muy claro. El Congreso tiene que disolverse bajo los parámetros que dice la propia Constitución. Y después podríamos tomar varios artículos de la Constitución para lo que se llaman ya, Nicolás y tu querida audiencia, las situaciones de infracciones a la Constitución. Entonces yo no puedo usar carros oficiales y irme en ellos cuando yo ya no soy el jefe supremo de las fuerzas policiales. Porque me puse al margen de la ley, perdí el cargo. Entonces, y en ese momento, si ya no tengo el cargo, no tengo el control de la policía. Por eso es que se hace el operativo en la avenida Wilson para desalojarlos de los autos oficiales que ya no tienen derecho a manejar. Y con ese tipo de situaciones hay mucho espacio de responsabilidad por determinar, no solo de tipo político, donde la violación del cierre del Congreso es muy clara, y ahí sí, entonces se aplica el 127 ahora sin discusión, sino mucha responsabilidad por determinar de infracciones a la Constitución que pueden llevar no solo a Castillo, sino a gente de su entorno, a una situación ya no de destitución, porque han renunciado al cargo, pero sí de inhabilitación, impedimento para que hagan vida política en el país, por lo menos hasta por 10 años. Y ahí también algo que no olvidar. Éxitosa. La necesidad de reproche ético a gente, sobre todo preparada en temas constitucionales, que se ha prestado a hacer cuestiones que no pueden ser admisibles en un Estado constitucional. Y no estoy hablando de ahora, estoy hablando de aquel día que nos encerraron a todos sin justificación absoluta. Estoy hablando del que ha mirado de costado cuando se ha subido en un avión a alguien que tenía una prisión preventiva y que debía no moverse del sitio donde estaba. Y algunos ejemplos más que podían pasar. Entonces, hay un nivel de responsabilidad política muy claro del expresidente que no podemos eludir. Hay un nivel de responsabilidad penal muy claro que no podemos eludir. Y vamos a ir determinando si hay otros responsables, en mayor o menor medida, de lo que ha ocurrido en estos días en el país. Eloy, acá hay algo que resulta inexplicable. Está claro, porque ahora, es decir, lo que resulta poco creíble es que Castillo actuó solo. Porque ahora resulta que nadie habló con él, nadie sabía lo que iba a hacer, nadie participó en la emisión de este mensaje, que para hacer el mensaje requieres de toda una logística. Es decir, tienes que dar órdenes al personal encargado de las transmisiones, tienes que redactar ese texto que evidentemente no corresponde al estilo literario del profesor Pedro Castillo. Obviamente alguien escribió ese texto, pero resulta que todo se lava las manos. Nadie es responsable, y lo están haciendo porque saben que están implicados en un delito que lo mínimo que podría suponer, como tú dices, es la inhabilitación para el ejercicio de la política por 10 años. Lo mínimo, pero de ahí les puede esperar la cárcel también. Por supuesto, porque hay también el delito de colaboración o conspiración para alcanzar una rebelión. Eso es un delito también. Entonces, aquí lo que se tiene, Nicolás, queridos amigos y amigas, es investigar. Ese documento no se miró solo, la idea de que había una versión alternativa, bueno, puede ser, pero lo importante es que lo que se dio a conocer a la población es lo que leyó el presidente de la República que llamaba a un golpe de Estado. Y eso, entonces, tiene que haber sido, ya hay un congresista no agrupado que reconoce que le dieron a leer el texto. ¿A cuántas personas le dieron a leer el texto y se callaron? ¿O cuántas personas fueron las que participaron en la redacción de un texto leído, como se ve en la imagen que está al costado de nosotros dos, de manera temblorosa? O sea, al hombre leyendo el texto le temblaban las manos. Entonces, ¿cuánta gente ha estado involucrada en esto? Para eso se hace una investigación. El presidente, el expresidente está siete días en lo que se llama una detención preliminar. Seguramente lo que va a ocurrir es que después se le ponga una prisión preventiva. Allí, en Niroes, hay espacio para seguir su proceso. Y vamos a ver, entonces, yo no creo que el Estado deba ceder a los pedidos de otros estados para el asilo de Castillo. Creo que hay que investigar toda esta situación y sus responsables a fondo para, entonces, y no ceder a un asilo que nos permitiría tener la verdad a medias. Los peruanos y peruanas necesitamos conocer. Yo tengo dos especulaciones, si me permites, muy rápido. Una de ellas es cuando la fiscal ya no puede seguir avanzando en sus investigaciones, lo que hace es, entonces, comenzar a verse carpetas donde se quiebra la imagen de un castillo que decía que en su entorno podían pasar cosas, el entorno familiar, el entorno del palacio, pero que él no tenía nada que ver con la corrupción. Y los testimonios, como los de Marrufo o los de Fernández, lo dejan completamente al descubierto. O sea, no puede decir que él no conocía, que él no recibía. Y si a eso le añades el esquema del planteamiento ya de suspensión del presidente con 66 votos, que ya no tenía, él salvaba los 87, pero bastaba que un solo congresista de los 44 que lo seguían no lo apoyaban, o que alguien faltara a la sesión y desminuía el coro, podía significar que la próxima semana le estuvieran quitando la presidencia por lo menos un año. Y en ese escenario, Nicolás, entonces, todos los ataques, todos los cuestionamientos viniendo del Congreso, de la prensa libre, como la que tú representas, o de, entonces, de las investigaciones que se pudieran hacer a nivel fiscal, lo agarraban sin los resortes del poder para poder protegerse. Entonces, yo lo que creo que Castillo toma esta decisión desesperada, independientemente de seguir o no consejos, entonces, porque se siente doblemente rodeado, porque se siente completamente expuesto, y siente que nadie lo va a proteger. Y el discurso es un distractivo para salir corriendo a una embajada, a la cual finalmente nunca llegó. Claro, el problema es que con esa actitud de pretender asilarse, con lo cual ha confirmado Andrés Manuel López Obrador que hubo la solicitud de asilo a este expedito el camino por ahí estar en la prisión preventiva, ¿no? Es decir, porque eso es la prueba palpable del peligro de fuga. Es decir, si dejas en libertad a Pedro Castillo, va a ir a la embajada de México corriendo, o sea, para evadir la acción de la justicia. Ahora, para terminar... Eso te demuestra un mal manejo, no solamente diplomático, sino político de la coyuntura. Entonces, si yo doy un autogolpe y el autogolpe fracasa, y quiero evitar la cárcel, entonces, lo mejor no es mandar un pedido a un asilo, porque queda claro que lo que no quieres es asumir las responsabilidades en el país. Ahora, para un asilo se necesitan dos, Nicolás. O sea, el gobierno mexicano puede pedirlo, pero si el gobierno peruano no quiere otorgar el salvoconducto, no hay salida. Y además, para pedir un asilo, tú tienes que estar en una sede del gobierno que te está solicitando el asilo. O sea, el asilo procede si yo estoy en una embajada o en un consulado mexicano. Y en este momento el expresidente Castillo está en la diroes. Entonces, para la misma configuración del derecho de asilo, tiene problemas. Y segundo, aun cuando estuviera en la embajada mexicana, tenemos la historia, en el caso peruano que marcó a nivel mundial de allá de la torre, donde el gobierno de Odría no dio el salvoconducto. El salvoconducto es el permiso para salir del embajado, del consulado, irse al aeropuerto y que te lleven fuera del país. Entonces, tenemos la experiencia de que si el gobierno peruano no se convence después del pronunciamiento de sus autoridades correspondientes de que hay que darle el asilo a México o a donde fuera, a Castillo, Castillo no va a poder ser asilado. Menos aún si tiene una detención preliminar que, yo concuerdo contigo, se va a convertir en una prisión preventiva y no va a estar en ninguna instalación que pueda ser considerada del gobierno mexicano para que el gobierno mexicano, cumpliendo las pautas históricas del derecho de asilo, pueda reclamarlo, digamos, certeramente. Está muy claro. Una pregunta última y muy puntual. Gustavo Petro ha publicado en el Twitter lo que a mí me resulta una barbaridad. Dice, solicito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú, Pedro Castillo. Él dice, se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento. Yo no sé quién le ha reportado esto, si esto es lo que le ha dicho el embajador colombiano que está pasando en el Perú. No creo, ¿no? Porque tendría que estar bastante fuera de la realidad. No sé cuáles son las fuentes de Gustavo Petro para afirmar una cosa así. El problema no son solo las fuentes, Nicolás. Yo he recibido, para poder mantenerme en el tribunal, tres sentencias favorables de la Corte Interamericana y las cosas no funcionan así. Las cosas, la Corte Interamericana toma medidas cautelares para proteger a altos funcionarios en situación de procesos que están abiertos ante la Corte. Y no hay ningún proceso abierto sobre el caso Castillo ante la Corte. Tendría que haber un proceso... Lo que podría sí darse es una visita, y loco, una visita en el lugar de la comisión para conocer las condiciones de la detención de Castillo, pero sin mayor intervención ni orden, sino para asegurar que se estén cumpliendo con los parámetros que el derecho internacional de los derechos humanos reclama. Nada más que eso. Es como una suerte de supervisión de eso, que es, como te puedes dar cuenta, muy distinto a pedirle a un tribunal, como que es la Corte, que tome decisiones y que diga Castillo sale de la cárcel. No, no, no. Ahí hay una confusión, quiero pensar, en el equipo de Cancillería colombiana. Acá lo que puede pedir Colombia, y pueden pedir muchos países, oiga, hay un expresidente acusado de corrupción que ha sido detenido. Veamos si se está cumpliendo con el debido proceso con él. No se puede pedir nada más. No hay proceso abierto en este momento para poder sacar a Castillo. Entonces, el habeas corpus que plantearon sus defensores fue descartado, y todavía no ha sido apelado. Entonces, no hay una urgencia de reclamar a los órganos internacionales. ¿Para qué? Lo único que podría caber, repito, es pedirle a la comisión, que es una suerte de supervisora, ver si a un expresidente se le está tratando, no en una mazmorra, no en una cárcel común, sino con ciertas condiciones que vayan con la dignidad del cargo que ha tenido. Y eso está pasando. Él está acompañando en este momento a Alberto Fujimori en la Diroes, en un ambiente que, como todos nosotros, lo que hemos hecho, un trabajo de justicia, o trabajo de prensa, sabemos que son detenciones de la mejor condición que puede haber, no solo en el país, sino en América Latina. Entonces, lejos de estar en una... Entonces, de estar en la situación que se insinúa en Colombia, no hay corte que participe ahora. Podría haber una mirada de la comisión, pero solamente una mirada para constatar lo que todos sabemos que está ocurriendo. A Castillo, que quiso violar la democracia, se le está deteniendo cuidando los parámetros constitucionales y democráticos. Eloy, te agradezco mucho por esta comunicación, como siempre. Muy gentil. Un abrazo, Eloy. Yo soy... Sí, perdón. Yo soy agradecido y quedo a tu disposición para cuando lo asumas necesario. Muchas gracias. Eloy Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional, ha estado con nosotros.